El Señor ha hecho contigo y que ha venido la misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor. El hombre se marchó. El hombre se marchó y empezó a tomar con el Señor.